No voy a volver a quererte, lo juro por ti, lo juro por mí Ya sufrí bastante por tu boca, boca de rosas que hace daño pero es piel que me dulza, que provoca Ya olvido mi cuerpo, tus caricias, una delicia pero no quiero seguir sufriendo así Que te quedas, que te vas, que me quitas, que me das, pensando si puedes quererme y yo listo para amar Ya sufrí bastante por tu boca, boca de rosas que hace daño pero es piel que me dulza, que provoca Ya olvido mi cuerpo, tus caricias, una delicia pero no quiero seguir sufriendo así No voy a volver a quererte, lo juro por ti, lo juro por mí Ya sufrí bastante por tu boca, boca de rosas que hace daño pero es piel que me dulza, que provoca Ya olvido mi cuerpo, tus caricias, una delicia pero no quiero seguir sufriendo así Que te quedas, que te vas, que me quitas, que me das, así no puedo No, no, es que no quiero seguir sufriendo así muriendo por ti Que te quedas, que te vas, que me quitas, que me das, así no puedo Yo no te puedo querer de esa manera, mejor me olvido de ti No, no, es que no quiero seguir sufriendo así muriendo por ti Dulce fruta que provoca, es tu boca, pero me hace daño Es dulce pero es veneno, agua que no quiero beber Dulce fruta que provoca, es tu boca, pero me hace daño Ganas, de tenerte ganas, pero no puedo Dulce fruta que provoca, es tu boca, pero me hace daño Aunque hoy me muera por ti, no hay mal que dure cien años Dulce fruta que provoca, es tu boca, pero me hace daño Por eso, he renunciado a ti, definitivamente Al campas de mi salsa Navega amarillo Dulce fruta que provoca, es tu boca, pero me hace daño Y es tu boca,口 Mona Dulce fruta que provoca, es tu boca, pero me hace daño Gracias.